¿Qué es Aldo Bravo? Como le dicen, en todos lados sale que no somos favoritos para este partido, que Monterrey lo va a ganar, pero vamos con mucha confianza, es un triunfo que necesitábamos, tenemos mucha confianza, nos abrió muchas puertas a esta victoria, nos libramos de muchas cosas, algo que necesitábamos, vamos a salir a regalarnos, vamos motivados con esta victoria y vamos a pelearle tu por tu con Monterrey que ahorita anda muy bien y vamos a ir a ganar ese partido.